Queremos el área del rectángulo dado. La fórmula para el área de un rectángulo es área igual a largo por ancho. Entonces necesitamos determinar el producto de 1.65 metros y 2.51 metros. No importa en qué orden los multipliquemos porque la multiplicación es conmutativa. Sigamos adelante y escribamos esto como 2.51 por 1.65. Al multiplicar decimales, necesitamos hacer un seguimiento de los lugares decimales. Observe como este primer decimal tiene dos lugares decimales y también en segundo, lo que significa que nuestro producto debe contener la suma o cuatro decimales. Entonces, vamos a seguir adelante con una multiplicación como lo hacemos normalmente, y luego nos aseguraremos de que nuestro producto tenga cuatro decimales a la derecha del punto decimal. Entonces, primero lo multiplicaremos por 5. 5 veces 1 es 5. 5 por 5 es 25, entonces llevamos un 2. 5 por 2 es 10 más 2, eso sería 12. Ahora vamos a multiplicar por 6, asegurándonos. El primer dígito va en la segunda columna. Entonces tendremos 6 veces 1, eso es 6. 6 veces 5, eso es 30, así que tenemos un 0 aquí, y ahora llevaremos un 3. 6 veces 12 es 12, más 3 es igual a 15. Si lo desea, podemos agregar un 0 aquí en esta primera columna para que las cosas se alineen bien. Ahora multiplicamos por 1. Necesitamos asegurarnos de que el primer dígito irá en la tercera columna. Entonces podemos seguir adelante e incluir dos ceros en las dos primeras columnas si lo deseamos. Ahora lo multiplicaremos por 1. Una vez 1 es 1. 1 por 5 y 1 por 2. Ahora agregaremos, entonces tenemos 5. Aquí tenemos 11, llevamos 1. Serán 4. Esto será 11, lleva un 1, y luego tenemos un 4. De nuevo, si ignoramos los decimales, el punto decimales estaría aquí, actualmente. Pero ahora ya que tenemos que tener 4 decimales en nuestro producto, vamos a mover los 4 decimales a la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces el producto de los decimales sería 4.1415. ¿Cuál sería el área de nuestro rectángulo? Entonces nuestra área es igual a 4.1415. ¿Qué serían 4 y 1415 diez miles y más? Y debido a que estamos multiplicando metros por metros, las unidades serían metros cuadrados. Entonces esto nos dice que un poco más de 4 metros cuadrados cabrían dentro de este rectángulo. Entonces la área es igual a la izquierda. Entonces la área es igual a la izquierda.